No es Hacimen, es Ivano Ochoa el que habla Estaba para la misma de siempre, ¿sabes? Pero no por no decírtelo de frente Es que esta es la manera en que mejor me hace expresar, ¿sabes? Espero que algún día lo escuches Dice Perdón te pido hoy por lo que llegué a sentir Por robarte mil sonrisas y pensar tanto en ti Por invadir mi corazón, contemos de mi parte Y en mi pancita cosquillas y suspiros fugaces Perdón por soñarte de vez en diario y colocarte en mi alma En mi templo y en un santuario donde oraba noche y día Porque un día tú me dieras la oportunidad preciosa De ganarme tus preceas Hablo de tu confianza, de tu amor y de tu tiempo Eres la única persona que me ha llenado por dentro Por la que sentí bonito y me hizo cambiar de persona Contigo pude comprobar que en verdad vuelan las horas Perdóname por depositarle mi fentera Madrugadas a tu lado bajo la luz de las velas Hablando De lo que sea no importaba Solo tu compañía Lo demás me sobraba y No sé cómo sucedió, te lo aseguro Ni siquiera hiciste nada Pero ya eras mi futuro Donde en vez de un reloj quería darte una sortija Y le pondríamos tu nombre a nuestra primera hija Hoy este canto se lo canto a tu perdón Y no sale de mi boca, sale de mi corazón Perdón por quererte tanto con locura y compasión Por no decírtelo de frente en vez de con esta canción Oye, este canto se lo canto a tu perdón Y no sale de mi boca, sale de mi corazón Perdón por quererte tanto con locura y compasión Perdón por enamorarme, sé que ese fue mi error Perdón, en serio, la verdad no me arrepiento De haberte dado todo lo que pude en ese tiempo Si jugaste conmigo solo, tú lo sabrás Pero quiero que sepas que lo mío fue verdad Escucha todas las canciones que te he escrito hasta el momento Es toda nuestra historia, sabes a qué me refiero Hay como mil testigos que saben lo que sentía Cuando la conoceré hasta mi madre me decía Perdóname por ser humano y tener errores Por no ser ese príncipe que te llené de flores Pero con todo y defectos lamento lo sucedido Yo que pienso en lo contrario, yo jamás te he mentido Perdón, te pido si algún día te presioné Al ponerme tan intenso, acepto, me equivoqué Es que muero de nervios siempre que estoy a tu lado Soy un tonto en el amor y otra vez lo he comprobado Perdóname por conocerte, es hermoso día Y sin preguntarte nada, hacerte dueña de mi vida Ironía, esta libertad que siento y he probado Al sentirme tan libre en tu recuerdo, atrapado Hoy este canto se lo canto a tu perdón Y no sale de mi boca, sale de mi corazón Perdón por quererte tanto con locura y compasión Por no decírtelo de frente en vez de con esta canción Oye, este canto se lo canto a tu perdón Y no sale de mi boca, sale de mi corazón Perdón por quererte tanto con locura y compasión Perdón por enamorarme, sé que ese fue mi error Perdón por pensarte otro día más Mejor perdóname mañana porque volveré a pasar Y es que juego olvidarte y hacerme el disimulado Pero lo único que pienso es en estar a tu lado Perdón por quererte con locura y compasión Por enamorarme tanto, sé que ese fue mi error Y diría te amaré por toda la eternidad Pero no solo hasta que dejé de respirar